Este invernadero, gestionado por Desibaritz, de estilo francés, construido por el marqués de Casa Jiménez a mediados del siglo XIX, se esconde en el patio señorial de esta casa de la calle San Lorenzo. Un lugar fuera de lo común, donde celebrar eventos, cóctels, presentaciones, pop-up stores o rodajes de época. Un espacio secreto, inimaginable y muy original, en pleno centro de Madrid y en el corazón de Salesas.